Hola, hoy comienza una nueva carrera por la decisión de quién gobernará la provincia de Ontario. Y quienes están en Canadá, quienes quieren venir, seguramente quieren saber cómo funciona este sistema político. Hoy nos encargamos de eso. Elecciones Ontario 2022. ¿Y cómo entender las elecciones de Ontario? Pues invitamos a José Luis Méndez U, quien es parte de nuestro canal y también es analista político. José Luis, un gusto saludarlo y empecemos. ¿Qué se está decidiendo en estas elecciones? Hola, Marta. En estas elecciones, específicamente el día 2 de junio, se elegirá la 43ª Asamblea Legislativa de esta provincia y los electores acudirán a las urnas para escoger a sus representantes distritales en el número de 124. Desde luego, el partido que alcance el mayor número de curules el líder de este partido será el nuevo jefe del ejecutivo de la provincia. Estas elecciones se llevan a cabo en un contexto algo complicado, post-pandemia, también en un momento en que la inflación está, digamos, carcomiendo los bolsillos de los electores. Esta es una preocupación sin duda y los electores exigen respuestas de los candidatos para, por lo menos, y no solucionar, aminorar sus dificultades económicas en estos momentos, Marta. Es importante tener en cuenta que, igualmente, como se hace, digamos, con la elección federal, aquí, en este sistema parlamentario, tenemos en cuenta que nada está escrito. Pero si se obtiene una mayoría preferencial, eso dictaría, digamos, ya con más claridad la posibilidad de que el nuevo líder o la nueva líder podría durar cuatro años. Explíquenos un poquito de eso para que todos lo tengamos claro, José Luis. Por supuesto, cuando un gobierno provincial es elegido con mayoría absoluta, es decir, 62 más 1, 63, desde luego la posibilidad de que se interrumpa su gobierno prácticamente inexiste, porque tiene mayoría absoluta, no solo definen los rumbos de la provincia, sino también tienen estabilidad para gobernar en los cuatro próximos años. Si no se da la mayoría, ahí hay la necesidad de hacer coaliciones, composiciones, para que puedan gobernar tranquilos sin correr el riesgo de una interrupción en la mitad de su mandato. Como es normal, y todos conocemos aquí cuando llevamos mucho tiempo, si tú acabas de llegar seguramente te sonará raro ese tema de los rights. Y es que esa es la manera como el sistema parlamentario funciona. Hay una zona donde nos corresponde, digamos, el poder ejercer nuestros derechos, y entre esos el derecho al voto, que es la decisión final. Ahora, cuando estamos hablando de la provincia, también funcionan los mismos rights. Para que nos explique, José Luis, cómo funcionan esos 124 escaños y cómo se hace la decisión final del nuevo líder o la líder para la provincia de Ontario. La provincia de Ontario está dividida en 124 circunscripciones. Cada una de ellas tendrá, por decirlo así, una elección particular en la que incluso participan diferentes partidos que podrían no estar en otros distritos electorales. Es decir, cada distrito es una historia. Al final elegirá a un representante que probablemente pertenezca a uno de estos cuatro grandes partidos que hemos mencionado. Al final, el partido que consigue el mayor número de curules, de escaños, hará de su líder, reiteramos, el nuevo jefe del Ejecutivo. Si el partido X consigue una mayoría, su líder es el nuevo líder del Ejecutivo. Y como sabemos, hay unos partidos que son muy conocidos. Es decir, los que tienen mayorías, que definitivamente son los que se juegan esta curul o este liderato. Ahora, digamos, ¿cuáles son estos partidos y más o menos cómo se representan? De los 30 partidos registrados en Ontario, 25 tienen candidatos en algunas circunscripciones. Por lo menos cuatro destacan. El Partido Conservador, del actual mandatario Doug Ford, el Partido Liberal, el nuevo Partido Democrático, conocido acá como NDP, y también, por último, el Partido Verde. De estos partidos, Marta, los tres primeros disputan realmente la elección. El Partido Verde con un solo representante, su propio líder, ya lo ha dicho, difícilmente podría participar del Ejecutivo con un solo, en este momento, por lo menos un solo representante. De los otros tres partidos, todo indica, por lo menos las encuestas, lo dicen que el Partido Conservador tendría mayores posibilidades de ganar esta elección. Algunos ya la dan como ganada esta elección por el Partido Conservador y apenas están viendo si conseguirá una mayoría absoluta como la de la que goza ahora o no, una mayoría o mejor una minoría, y después tendría que hacer algún tipo de coalición para poder gobernar, Marta. Iba a hablar de las coaliciones y lo importante que es cuando es mayoría relativa, habría que hacer negociaciones con otros partidos y generalmente, pues ya conocemos quiénes van con quién. ¿De qué manera se van a asociar y qué se juega esta vez? Es decir, la provincia, ¿sabes tú qué decide la provincia? La provincia decide muchísimas cosas, entre esas la educación, la salud, la economía, por ejemplo, el costo de los alimentos que están tan altos ahora en una etapa de inflación que nos está costando a todos, y el transporte, qué vías, qué acceso tenemos para entrar y salir. José Luis, en estas elecciones, ¿qué es lo más fuerte de tantos temas que tiene la provincia? Se destacan, o los medios destacan, como lo has dicho, Marta, la atención de salud. La salud es el tema que más preocupa a los ontarianos. La educación, el cuidado a largo plazo. Recordemos que este es un país que tiene un porcentaje de personas mayores bastante grande. La vivienda, que para muchos está siendo muy difícil poder adquirir una vivienda o aún pagar una renta. Los impuestos y tarifas es un tema también muy importante, destacado. Y por último, tránsito y carreteras. Esos son los seis temas, dando un destaque especial, Marta, al tema de la salud, porque después de una pandemia, mucha gente está preocupada en de qué manera se va a normalizar el servicio de salud que aquí en Ontario, en Canadá, es un servicio público, Marta. Bueno, la mayoría de residentes y personas que están en Canadá les llega una tarjeta donde le dicen cuál es su sitio para votar. Si no, hay que averiguarlo. Y como siempre, para las personas que están cerca, ciudades como Toronto pueden llamar al número 311. Siempre se sabe dónde hay que votar. Si no le ha llegado esa tarjeta, hay que pedirla. E igualmente hay votación anticipada para evitar ese día de la elección tantas carreras. Muchas personas la utilizan y en este caso, pues también se están en este momento mostrando, por decir algo, las plataformas de qué es lo que ofrece cada partido. ¿Quién tendría en este caso más posibilidades de ganar, José Luis? ¿Cómo quién va apunteando y qué es lo que se está buscando? Todas las encuestas apuntan a una eventual reelección del actual mandatario Dow Ford, del Partido Conservador Progresista, a pesar de haber un repunte ligero del Partido Liberal y del nuevo Partido Democrático. Se espera todavía, Marta, resultados del último debate, pero en general no se cree que cambie esta, digamos, esta indicación de que el Partido Conservador podría hacerse una vez más con el gobierno de Ontario, Marta. Ahí está un resumen muy rápido de lo que va hasta ahora en las elecciones de Ontario 2022 y como siempre, José Luis Bendezú nos acompaña como parte de nuestro canal y de nuestro equipo. Es importante estar informados porque así tenemos la posibilidad de elegir mejor. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este espacio. Te seguiremos contando absolutamente todo. Y a José Luis, muchísimas gracias. Ya tiene claro su voto el próximo 2 de junio, ¿no? Sí, por supuesto, sí lo tengo. Pues bueno, teniendo claro y decidiendo claro, tenemos la oportunidad de poder buscar un mejor rumbo para esta provincia de Ontario. Lo mejor para esa decisión y nos volveremos a encontrar, como siempre, aquí en nuestras redes con contenido de SpanishMedia.com. Chao, chao.